hoy vamos a hacer el tag de youtube estoy súper emocionado amigos lo que está viendo es que estoy viendo kung fu panda 1 en netflix así que vamos a empezar con el tag de youtube cuáles son los youtubers que me caen mal los youtubers que me caen mal son me muevo a sol o sea o sea me suscribí porque o sea que hay un sorteo el con iban espaldi de la escudo del capitán américa del viejo de los cómics y de los de del sencillo así que no gane pues si desgraciadamente no gane el escudo entonces me suscribí en mi modo azul no me gustó para no o sea es el peor youtuber que he visto en mi vida o sea lo odio pues nunca me suscribiré no o sea porque o sea de o sea never fiends lo insultó o sea never fiends insultó a me muevo a sol pero no importa el otro youtube que me cae mal es no nadie más ahora los youtubers que me caen bien los youtubers que me caen bien son y van spidey spidey diego capitán como en marvel comedia así se llama el otro youtube me cae bien andrés navi me maponte no 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 ya no ya no tengo más favoritos son los youtubers que me caen bien ahora el primer youtuber que me suscribí bueno el primer youtube que me suscribí creo que fue con iban spidey o andrés navi no me acuerdo bien el segundo fue es así fue con y el último creo que fue con con spidey diego o marvel comedia o tiempo estudia hace me olvidó tiempo estudia es mi youtube favorito también qué qué les puedo decir en pues porque los youtubers que mencioné son mis favoritos bueno les voy a decir los youtubers o sea esos youtubers que les mencioné fue que fueron mis favoritos es porque porque estos youtubers los que me cayeron bien hacen los mejores vídeos del mundo como iban spidey con los me con los trajes con el especial 33 años en youtube o sea eso me emociona y por eso me suscribí a y van después de porque es el mejor youtuber mexicano para mí el mejor el mejor que tuve el mejor youtube también suscríbete por que él hace unos estos emociones súper increíbles unos episodios re buenos y todo marvel comedia también hace unos buenos estamos igual con el capturamiento contra holk eso fue me emocioné mucho y por eso o sea le caí bien a marvel comía mejor dicho a los tutores que me cayó bien bueno espero que les gustó el vídeo dale like suscríbanse comenten y compartan de la capital de notificaciones para que no se pierdan ningunos vídeos y si quieren salud escriban en los comentarios si quieren saludos para mi próximo vídeo ok bye